Y la angustia de los familiares continúa acá frente al hospital regional de Paraceto. La cifra por contagio sigue aumentando y la crisis de igual manera. Vamos a conversar con un familiar que acá se está sufriendo. Señora, buenos días. Buenos días, señorita. Yo acá ya tengo 21 días con ahora que mi papá está en uso. Hasta el momento no me dicen nada de memoria. ¿Dónde están, señorita, los medicamentos que todos los días nos hacen comprar? Y a veces que no se encuentran medicamentos, a veces el dinero no hay. Nosotros estamos acá arriesgando nuestra vida. Comienza el contagio, durmiendo en la calle. Mi papá está internado ¿cuántos días? 21 días ahora en UCI. ¿Usted llega desde dónde? Desde la ciudad de Rioja, un distrito posti. Y estoy indignada, pues, señorita, porque no hay nada de mejoría. Vamos a ver, ¿qué se ha instalado acá en Carta? Sí, señorita, en Carta, desde la tarde, 21 días. ¿En esta Carta está 21 días? 21 días. ¿Cómo hace para asistirse? Señorita, pues, imagínese, antes de dar gracias a Dios que los alimentos, digo, hasta los jóvenes, hasta los niños nos colaboran. Y de esa manera no tenemos que comprar. Hasta agua también nos donan. Pero la indignación es que en vez de mejorar a mi papá, ayer me han dicho que han empeorado. Yo no sé. Y los medicamentos que andamos tomando, todos los días entrego el medicamento a la hora. ¿Y dónde está la mejoría? Yo no sé, como no nos podemos ingresar, no sé qué está pasando más adentro en el hospital. Cada comiñera le dice, está mejor, mejorando. Y de ahí que le dicen, falleció, falleció. Y entonces, ¿dónde está? Y el dinero que estamos invirtiendo nosotros, no encontramos nada de mejoría en nuestros pacientes. Bien, Federico, este es el sufrimiento y la angustia de familiares por querer saber información. Ya que durante varios días no les presto información. Esta es la desesperación que se vive frente al hospital regional, donde muchas personas han instalado carpas que vienen de distintas provincias ubicadas a los periferios de la región. La cinta por contagio sigue aumentando y como vemos, por aquí hemos visto también muchas carpas y personas... Eso, a ver si la cámara puede mostrarlas. Sí, señora Buenos Días, usted también, ¿cuántos días está acá? Nueve días, señor. Nueve días. Nueve días. Nueve días. ¿Diezinueve días? Diecinueve días. Nueve días. Ahora ya se va por mi hijo, que está de menor edad, pues son de seis años, ex a Jardinón Hoyos. O sea, ahí se está por los tiempos de accidentes, de camberos. Eso es lo que está pasando usted, su drama. Y hemos visto también que usted se acuerga ruta, aquí la van. Prácticamente las personas, Federico, han hecho su vivienda, una forma de vivienda temporal. Ella se encuentra durante buen tiempo en estas cartas, ubicadas frente al hospital regional. Angustia, desesperación. Es lo que se cansa viviendo en esta parte de la región San Martín, en este caso en Parapoto, Federico. Y para hablar justamente de la situación de la crisis sanitaria, en la región San Martín, estamos con el decano del colegio médico de San Martín, el doctor Anderson Sánchez. Doctor, buenos días. Cuéntanos, ¿cómo es la vivencia al interior del hospital? ¿Tenemos camas disponibles? Bueno, las camas UCI son las más escasas en la región en el país. ¿Pero el hospital está colapsado, está lleno? El hospital está en equilibrio, digamos. No hay un exceso de pacientes, pero tampoco hay un exceso personal. Los insumos y recursos están en un límite. Hemos entrado en una meseta que se tiene de pacientes hospitalizados, de manera que no hay mucha necesidad de atención. El problema es que la epidemia no hay cuando acabe. Y vemos que cada vez los pacientes de distritos y provincias alejadas de Parapoto son los que van llegando al hospital. Y esto configura no solamente un tema de salud propiamente, sino un tema social, ya que los familiares de los pacientes están prácticamente haciendo todo un campamento frente al hospital y requieren el apoyo y la autoridad. ¿El virus se ha generalizado en la región y la mayoría de estas personas lo vienen de otras provincias? Bueno, la mayor parte que viene de las zonas de estado viene acompañada de familiares y ellos prácticamente acampan cerca del hospital. Ya los 77 distritos de San Martín tienen casos. Xunté, distrito Tocacho fue el último, distrito comprometido, y vemos que entramos en una situación de estabilidad epidémica. ¿Por en cuanto a la tasa de mortalidad? Tenemos hoy 716 casos de muertos. Es una tasa un poco por debajo del primer marzo, 4.7, pero vemos también que hay mucho subregistro, ya que muchas personas en distritos y provincias alejadas no llegan al hospital y realmente no sabemos si tenemos COVID o no.